Cuando se generaliza de que todo Linux va a hacer esto, me parece que es un error porque hay tantas distribuciones. Porque ahí estamos negando nuestro propio origen. ¿Por qué hay tantas distribuciones? Justamente por eso, porque hay muchos caminos que no conducen al mismo lugar. Siempre va a haber gente que va a decir, no, esto no me gusta y voy a seguir por otro lado. Entonces muchos usuarios van a migrar. Con 450 Linuxes posibles, ¿cómo todos van a tomar el mismo camino? Es imposible. Ya cuando la gente dice eso, para mí se equivoca. Una de las cosas que más me hace enojar es que me digan, ustedes no están preparados como para esto. Primero que piensan que es una guerra contra Mac y contra Windows, que no es así. En realidad es la búsqueda de un espacio, nada más. Te dicen, ustedes no entienden que tantos Linux confunden. Tienen que hacer uno y ya está. ¿Y por qué? Por eso, por eso. Yo me acuerdo que hizo un vídeo hace tiempo de la diversidad, que también hubo su jaleo. Porque decía, no, no, tiene que haber una distribución Linux con un escritorio. O sea, no es que ya solo tienes, o sea, ¿qué escritorio eliges? Bueno, ahí está Ubuntu. Bueno, ahí está Ubuntu. Me pongo el respeto, ahí está Ubuntu, ya está, ya está. Y aparte está ahora Ubuntu Unity otra vez. Qué lindo, me encanta. Sí, además de un chaval. Me encanta que exista, no me encanta para mí, me encanta que esté eso ahí. No, no, no.